Fue contento de empezar otro nuevo ciclo, la verdad que otro año cargadito de fútbol, nuevamente un torneo que se va a terminar rápido y que es sumamente importante para nosotros para una clasificación en las próximas copas y demás, y bueno, la verdad que contento, 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 el grupo llegó de muy buena manera y bueno, respecto al partido, también es algo positivo porque no es un poquito más de rodaje, el torneo anterior pudimos hacer poco fútbol, la verdad pudimos hacer muy poco fútbol contra otros rivales y este año al empezar tan rápido el campeonato vamos a tener unos 4 o 5 partidos amistosos que eso nos va a dar un poquito de ritmo para llegar bien al primer partido. Y bueno, ahora con el nuevo ciclo de Diego, esperando que, bueno, él ya nos conoce, a él también lo conocemos, debemos conocer un poquito más al profe, pero bueno, ya hablando un poco lo que se ve en el proyecto, lo que se ve en este semestre, la verdad que contento por Diego porque es una persona que es laburadora, que lucha y que bueno, se ha ganado un lugar en la primera división y la verdad que nosotros trataremos de apoyarlo dentro de la cancha lo más que se pueda. Este semestre la verdad que, bueno, ya desde el principio de lo que fue este torneo, lo que nos propusimos todos y en lo personal es terminar entre los 5 primeros para clasificar el Libertador. Después en lo personal también, seguir mejorando, seguir tratando de ayudar a mis compañeros, antes me había tocado jugar en posiciones atípicas como media punta o más de asistidor que definidor, pero bueno, ahora como te digo, esperando el ciclo de Diego y que empiece de la mejor manera y tratar de superar siempre los 10 goles, que eso para los torneos cortos es lo que me propongo. Sí, la verdad que sí, la verdad que los hinchas de Golf Pro me han mostrado un cariño muy importante en los momentos buenos y en los que no fueron tan buenos. Bueno, que eso para mí fue importante, fue muy importante en un tiempo que uno dudaba si quedarse o no quedarse, si seguir en el club y cosas así. La verdad que la gente ayudó mucho y aportó de su parte, que es con el apoyo, con unas palabras en algunas redes sociales o caminando por la calle. La verdad que el cariño que me han demostrado a mí fue decisivo y muy importante, que uno siempre trata de mostrarlo y pagarlo con goles o con buenas actuaciones y que el equipo trate de estar lo más arriba posible.